¡Hola al canal! Bienvenidos en este caso a un vídeo donde vamos a hablar del futuro rework, del futuro nerfeo como lo queráis llamar pero la verdad que va a ser un cambio bastante, bastante notable y un cambio bastante, bastante fuerte que como digo se presentó en su día junto a la nueva temporada Crimson Haste que lógicamente antes de todo quiero decir de que esto no vendrá para Crimson Haste esto vendrá a lo largo del año, sí, perfectamente podría venir en la segunda temporada pero en Crimson Haste os afirmo que no vendrá este cambio así que bueno venimos a comentar gente ni más ni menos el rework, el nerfeo, el nerfeo como lo queráis llamar de Belus y que mira efectivamente la tenemos en el otro equipo, como no, el Operador que a día de hoy posiblemente más toque los cojones del juego, más te frustre a la hora de jugar contra él y realmente a ver le han hecho un nerfeo, le han hecho un rework solamente a la habilidad, el armamento no lo han tocado ya sabéis que recientemente hace poco le tocaron el tema del alcance de la habilidad pues ahora le han tocado aún más la habilidad y le han hecho un pedazo de nerfeo que literalmente va a hacer que se carguen al personaje y que realmente todo lo que se ha utilizado a día de hoy se sigue utilizando ya se deja de utilizar por este cambio que han hecho la verdad que no estoy para nada de acuerdo en el cambio que han hecho porque han parado radicalmente a este personaje, a lo que me refiero con esto es que básicamente para la gente que no lo sepa, como digo le han tocado la habilidad a Melusi y le han tocado la habilidad bastante en el sentido de que ahora el Banshee de Melusi ya va a dejar de ser antibalas, como muchos ya sabéis a día de hoy el Banshee de Melusi que tiene a día de hoy son antibalas, básicamente no los podemos romper con balas normales simplemente pues hay que tirarle pues un explosivo o cualquier cosa pero no los podemos romper por la cara y bueno estamos dos para cinco gente esto es impresionante, yo ya, madre de dios ok, tengo aquí pegado bueno loco esto bueno ok me la pegó tío, no sabía realmente de donde venían las balas así que por eso he hecho el segundo fast pick, pero bueno se ha complicado la verdad que hoy llevo un día de ser un desgraciado en la subranked que estoy jugando las partidas en global que estoy jugando básicamente porque literalmente me encuentro a equipos malísimos y bueno que si se va a uno, que se le hacen teca a otro, que si no se que, que si no se cuanto pero bueno yo hoy vengo a comentar mis cosas, vengo a dar la información que muchos de vosotros me habéis pedido que explicase y que en este caso pues bueno ni muchísimo menos hoy va a fallar y básicamente le han quitado la antibalas a Melusi que pase con todo esto y cual es realmente el problema de todo esto es que básicamente como he dicho al principio del video Melusi, yo creo que es uno de los personajes que más toca los cojones del juego ¿vale? el que más te molesta jugar contra él el que dices tú hostias ya está este personaje en el otro equipo cojones es como un poquito como Clash ¿no? pues básicamente el nerfeo que le han hecho a este personaje como sea Clash que es un personaje que también molesta muchísimo le quitan los rayos ¿no? los rayos eléctricos, las cargas eléctricas que tira ella por el escudo es básicamente si haces eso entonces ¿qué pase con todo esto? que básicamente si tú a Clash le quitas los rayos eléctricos que es básicamente lo que se basa su habilidad literalmente se convierte en un operador inútil ¿verdad? eso, estamos todos de acuerdo pues básicamente con este personaje va a pasar más de lo mismo sinceramente yo no lo hubiese hecho este nerfeo a este personaje ni de coña, ni de coña para mí han parado radicalmente a este personaje y han dicho vale, ahora queremos que se utilicen a otros personajes y Melusi se va a quedar un poquito en el banquillo y saldrá como mucho en el minuto 92 ¿vale? básicamente por lo que os cuento todo esto y porque realmente la habilidad de Melusi no sirve para nada si no tiene ese antibalas que tiene a día de hoy y os voy a contar el porqué básicamente el sistema que le han puesto a esta nueva habilidad es que ahora se va a convertir como en una flor ¿no? en una flor cuando sale pues hace como la típica maravilla esta de que sale ¡guau que bonito! ¿no? pues básicamente va a pasar lo mismo con el Banshee y Melusi el Banshee y Melusi ahora lo veremos en defensa va a estar siempre cerrado ¿vale? el Banshee y Melusi va a estar siempre cerrado a diferencia de como lo tenemos a día de hoy que siempre está abierto ¿qué pasa? que cuando se acerque una persona y entre en el alcance que tiene el Banshee y Melusi se va a abrir ese Banshee como si fuese una flor todo bonito, impresionante, tal pero el problema de todo esto es que cuando se abra el Banshee le transmite con esto lo vas a romper ¡sí! con un tiro lo vas a romper pero con un tiro de esto como con un tiro de esto como con un tiro de una pistola de agua o como con un tiro de esto le puedes romper con todo ¿vale? y es como, es que es el ejemplo perfecto es como si tú a Clash le quitas los rayos eléctricos que tiene a día de hoy se convierte en un agente pues que no se va a utilizar inútil, en un agente inútil en un agente como puede ser Warden en un agente como puede ser pues yo que sé, ¿sabéis? ese estilo ¿no? es a lo que me refiero yo con todo esto y básicamente es eso es como os digo es que realmente es eso ¿no? y quería comentar eso porque quería que vosotros abajo en los comentarios me dijeseis ¿qué nerfeo? ¿qué counter? ¿no? ¿qué counter? digo yo que en Kettlework le haríais a la habilidad de Melusia que no cortaseis de que no cortarás de raíz bro, que malo que soy, ¿eh? de verdad, tío no hay puto asco, tío bro, lo peor es que no se mueve parece una estatua ese señor esto es de locos me mates ¿qué? no me va a peguear qué pereza, ¿eh? qué pereza es, gente no, tengo un cheño ¿para qué, no? pues está bastante complicado esto, ¿no, gente? está bastante complicado esto, ¿no? ok no me piquea el pavo el pavo es un cagón el pavo se hace caca, ¿eh? ya me piquea cuando me voy ¿para qué haces ese piqueo entonces? ¡cagón! literalmente cuando sabe que no estoy me piquea, no sé para gastar balas o algo cuéntame cuál es tu truco, amigo tengo un pavo ese en bar vamos a matar por ok vale aquí a la izquierda no estarás, ¿no, colega? no, aquí a la izquierda no estás no eres tan inútil vale mirálo dónde está ¡ah! y mi compañero me deja tirado esto es de locos y mi compañero me deja tirado en falta de 20 segundos míralo míralo pero amigo ¿pero esto qué es? ¿pero esto para mí es un insulto o algo? bueno vamos, vamos, vamos van a otro tiempo, lógicamente pero yo qué sé ponerle un poco de intensidad a esto vamos, amigo yo me piqueo no me piquea encima, tío qué putos ratas de mierda, bro de verdad lo digo, ¿eh? joder, macho, tío qué día de mierda de partida así y todo que empiezo que si con cuatro que si uno se hace que te cae que si madre de Dios madre de Dios gente ¿qué tengo que aguantar yo? esto es impresionante pero básicamente es eso un personaje que como digo está hecho para tocar los cojones como es Melusi como es Clash si tú le quitas su fuerte que es el ser antibalas el ser los rayos eléctricos de Clash es como si literalmente no tuviese habilidad ¿entonces qué? ¿vas a utilizar a Melusi por el armamento? ¿por una MP5? ¿la vas a utilizar por el armamento? dímelo ya porque literalmente se va a utilizar para eso no se va a utilizar para otra cosa y es así, ¿eh? me cuesta decir que sí pero es la realidad quiero decir es la realidad y va a ser así se han cargado el personaje literalmente John Counter que le hubiese hecho a este personaje de primeras de primeras como hicieron en su día bajarle el alcance de la habilidad y a día de hoy está muy bien como está ¿vale? pero otro lerfeo más en vez de 3 ponerle 2 no hacer lo que le han hecho porque si le haces lo que le haces lo que le has hecho lo que le vas a hacer o que ya lo han hecho y que estará para este año 6 literalmente vas a conseguir que el personaje no se utilice para nada pero para nada va a ser un Warden 2.0 ¿sabéis? va a ser inútil básicamente por eso mismo ¿sabéis? entonces no sé yo lo primero de todo en vez de 3 panches se lo bajaba a 2 ¿vale? eso es lo primero pero bro no te la cargues como te la has cargado tío literalmente no sé la verdad que para mí han cortado así el raíz sin ningún tipo de problema mira no nos calentamos la cabeza le quitamos el antibalas a tomar por culo que una persona le pegue un tiro y chao y ya está ¿sabes? no sé la verdad no no le ve el sentido a ese cambio que tendremos como digo en este año 6 pero bueno yo que sé ¿sabes? alguna explicación tendrán por parte suya y son ellos los que hacen todo eso así que bueno loco esta gente con Strati contra 4 pavos esto es impresionante esto es impresionante contra 4 pavos contra 4 pavos 4 tiesos de mierda nos hacen esto impresionante que tengo aquí a un pavo piqueándome no 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 tengo aquí a un pavo piqueándome y que tengo aquí aguantando a mi colega esto es absurdo tío ok vamos a ver vamos a ver si avanza o no algo que puta perece hay eso un tambiñón uno balcone en la ventana них espera por un segundo ahora una Birdman en un centímetro no un box un con uno semi un balcone barcone Por un centímetro me ha matado. ¿Tendrá otro? Es que es asesorado, bravo. Gracias por la tratación, amigo. No, me estoy aguantando aquí, tío. Qué pena, bro, de verdad, ¿eh? Joder, macho, pues esto es lo que tengo que aguantar todo el día. Básicamente, hoy he tenido que aguantar todo esto. ¿Para qué? Para una partida rápida, para un outranked, para sacarme los gameplays y más. ¿Sabéis? Para hablar con vosotros, tal, he tenido que aguantar todo esto. ¿Sabéis? No sé, tío. Bueno, últimamente el juego, no sé qué pasa, pero me encuentra con cada retrasado. No entiendo el por qué. Me encuentra con cada retrasado, gente, que no es ni medio normal. Este es el armamento que tiene Melusi a día de hoy, ¿vale? Este es el armamento que tiene Melusi a día de hoy. C4, héroe G15, la pistola de Ela, MP5 y la Super 90, que es la escopeta de Frost. Ya te digo yo que es un armamento bueno, ¿eh? Antes de todo es un armamento bueno. Pero ya te digo yo que a este personaje a día de hoy, ¿eh? A día de hoy no. La eligen por el armamento. Ni de coña. La eligen porque esto es una tocadura de cojones. Y esto toca mucho los cojones. ¿Eh? Pero es así. Este personaje está hecho para eso. Para joder a los atacantes. ¿Sabéis? Para molestar. ¿Sabéis? Entonces, si tú le queréis hacer un nerfeo, porque se elige muchísimo a este personaje en ranked, no soy el competitivo. Ya sabéis que yo por ese terreno no controlo y nunca hablo. Pero... Joder. Si se utiliza muchísimo en ranked, que se utiliza muchísimo. De hecho, antes se baneaba mucho, ahora no. Pero bro, si se utiliza mucho, pégale un nerfeo. Pero no le hagas un rigor que a la habilidad de este estilo, bro. ¿Qué estupidez es eso? No tiene sentido. ¿Sabéis? Para mí no tiene sentido. Literalmente. No tiene sentido porque te cargas a la habilidad, te cargas al personaje. ¿Quién va a utilizar ahora Milus y nadie? ¿Sabéis? Entonces no sé. La verdad. Sinceramente. Pero bueno. Cada uno... Ellos sabrán lo que hacen, supongo. Básicamente, ese Banshee. Ese Banshee que a día de hoy sirve bastante. Este Banshee, cuando ya esté la nueva temporada del año 6, cuando venga todo y venga este rework. Literalmente ese Banshee no va a servir para nada. Porque en cuanto lo toque con una pierna, el pau le mete un tiro y lo rompe. ¿Sabéis? Entonces, claro. Es lo que os digo. Tipo, es muy absurdo, pero bueno. Lo que... A esta señora, ¿qué tiene compañía? Ok. Están rushing through... Ok. Vale. Ah, no. Es el Bandit, creo. Es el Bandit. Te estoy dando ahí por culo. Toma, hostia. Por listo. Buena. Así que nada. Es lo que hay. Yo un día, gente... Buena. Para eso sirve el Banshee. ¿Entendéis? Para eso sirve. Para joder nada más. Porque es así. Y yo aquí quieto todas las... No, esto te lo costó. Que realmente esta habilidad toca mucho. Lo huevo. Es que es así. Esta habilidad está muy rota. Esta habilidad está muy rota. Mala. Uno son pavos en la ventana, otro en garaje. Bandit está más jodido, eh. Ahora mismo me está aguantando a mi vida el garaje, yo creo. Me está aguantando a mi. No me voy a picar, voy. Estoy a 55 de vida. Me he visto un tiro y estoy muerto. Así que no voy a piquear. Estoy bien aquí. A lo mejor un poquito. Para avisar. Nah, nah, nah. Pero ya no piqueo más. Déjate, déjate. Ok. Vale. Vale. No le pego el tiro ese, bro. Vaya fumada. Le he pegado en el hombro, pero bueno, gente, es lo que hay. Pensé que hoy, todas las partidas son así. ¿Sabéis? Me tiro, le transmité cuatro horas para sacar una partida que me puedo sacar en 20 minutos, lo que dura la partida. Hay veces que me sale a la primera, hay veces que no me sale nunca y hoy es el día de que no me sale la partida. Es lo que hay, por lo menos os he comentado lo que va a venir para este año 6. Como digo, este cambio no viene para Crimson Haste. Eso es una cosa que ya os aseguro yo, porque nos lo dijeron en su día. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que bueno, un like o una suscripción se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, un placer. Adiós.